aquí es donde se paran todos los carritos del supermercado y no hay ni un solo carro aquí adentro del supermercado no se ve tan mal porque veo que todavía hay muchas cosas pero en la parte donde ya están pagando voy a ver cómo está en la situación en este lado si ya se ve un poco vacío a este lado creo que estaba lo que es coco milo en esta parte todo era mila y ya no aquí a este lado también está vacío y aquí era leche todo está vacío vine a coger tunas pero tampoco ya ahí está todo vacío fíjense atún solo hay estos paquetes grandes en esta parte donde están los huevos también está todo vacío no encontré atún no encontré azúcar lo que más necesitaba no puede irse nada mira mami, mira mami, mira hola buenas tardes ahora vamos a entrar aquí a un supermercado donde se compra por mayor pero yo solo estoy yendo a comprar milo se me acabó el milo y mi niña le gusta tomar eso con leche se puede enojar ya míralos y mis huesos los hubiera traído para ustedes mis huesos eso se llama faro no vaya mis lentes agárralo yo no soy buena para lo agar raton mami ya pero también todo 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 Música Ya no lo veo Debe estar bien pequeño Oh ya le vi, aquí está Hay una mosquita Este lugar se llama Yad Club Es un lugar donde Puedes bajar tu bote Para que vayas a los lugares turísticos Ya que puedes ir para Stingray City También hay otro lugar que se llama Room Point Ahí hay un restaurante, puedes comer Puedes relajarte en la playa Es muy bonito Y el otro lugar se llama Ciudad de las Mantarrayas Justamente ahora viene un bote allá Les voy a mostrar Miren estos espejitos Yo ya tengo uno Es uno más grandecito Costó como 17 dólares En esta tienda encuentras varias cosas Toallas, decoración de casa Para cocina Y a este lado mira Para colocar jabón líquido Ahí está el otro modelo También es ¿Cómo se llama esto? Campamento Yo le digo Campamento Oh esto es para abrir Creo No Mira Maya Aquí hay piscinas Eso cuánto está Esto está No tiene precio Aquí hay otro Estamos llevando este Es para inflar su piscina Le hemos comprado una piscina ¿Qué vas a vender? Ok Hay frutos Smoothies Vas a vender Mira esta piscina Para un guau guau Pescar Mira Ahí está Rosadito Morado Con Gracias.